Música Hoy jueves, 9 y 2 minutos En directo, desde ahora televisión Pues con muy pocos ánimos de empezar un programa Y lo digo de verdad Con una situación que a uno le supera Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros anunciantes Tenemos que cumplir con los anunciantes Porque son, al fin y al cabo, los que mantienen el medio Y Omega Electrónica Esa tienda que está en la montaña de los ralejos Que está relacionado todo con la electrónica Está relacionado todo, sus teléfonos móviles Bueno, todo lo relacionado que puedan tener ustedes Pensar de un televisor averiado Colocación de una radio en el coche Todo, todo, todo Lo encuentran en Omega Electrónica Masiplaga, todo relacionado con las plagas Estas cucarachas pequeñitas Cucarachas grandes Ratones Pues bueno, su negocio, su vivienda Lo que usted quiera Desde 85 euros Puede quedar libre de toda plaga Como no, Lucio Polo Usted perdone que esté No de bajo, bajón Sino lo siguiente Lucio Polo Esa empresa de seguros cercanos Que ustedes llaman y lo atiende Y que tiene todo tipo de seguros De coches, de motos, de vivienda Todo relacionado con los seguros Clínica Veterinaria en Loma El veterinario por excelencia El amigo Cristóbal En el puerto de la Cruz En la calle Loma Donde atienda a tu mascota Con el cariño y con la certeza De que si tiene algún problema Va a salir adelante Gracias a la profesionalidad Y a la experiencia De clínica veterinaria en Loma Species Power ¿Qué es Species Power? Esa empresa que Que uno va Tiene un coche de alta gama Un coche normal también Porque atienden todo tipo de coches Pero un coche de alta gama Sobre todo que van Al taller oficial Y al final pues miren Te pegan una clavada De mucho cuidado Y vamos Por el simple hecho De entrar nada más ¿Qué es lo que es Species Power? Un taller especializado En todo tipo de coches Pero también tiene la especialidad En la alta gama El precio Pues no tiene que ver nada Con lo de la casa La profesionalidad Mejor imposible Los medios que tienen Electrónicos Todo lo último De lo último ¿En dónde está? En el polígono San Jerónimo De la Hortava Species Power Agua Servi Express ¿Quiere usted Quiere agua a domicilio? Es muy fácil Llamándose número Por el mismo precio Unos céntimos más De lo que puede costar En un submercado La tiene en la puerta De su casa En el cuarto piso Quinto piso Con ascensor Sin ascensor El amigo Feli La atiende A ese número de teléfono Hace usted el pedido Del agua Por Con servicio O sea Que se lo llevan A su casa El trompo El trompo Es esa empresa Que Ese centro comercial Que es ejemplo De todo Porque tiene De todo Tiene una organización Perfecta Y siempre pongo El mismo ejemplo Pero es cierto Es el único lugar De los grandes Centros comerciales Donde no se ha detectado Por los rastreadores Una Una solo Un solo caso De De COVID-19 Taller San Cristóbal En el polígono sur De Santa Cruz de Tenerife Taller relacionado Con todo Lo que es la mecánica Pero con una especialidad Que son las cubiertas Esa es la forma Que están viendo Ahora en la tele De llegar Al taller San Cristóbal ¿Qué es lo que tiene Taller San Cristóbal? Que es especial A todos los talleres Además de ser Un macro taller Es Los zapatos Del coche Las cubiertas Del coche Las ruedas Del coche Y tienen La mejor La de mayor prestigio Que es la continental La tienen como franquicia O sea La tienen ellos Por lo tanto Mucho más barata Nadie sabe La seguridad Que te da Tienen unos bonos Unos bonos Neumáticos En tu coche ¿Por qué? Porque la mayoría De accidentes Se producen Por un frenazo Y cuando las cubiertas Son unas cubiertas Chinas Podridas De esas Pues ni el coche Frena Ni se hiere A la carretera Y nada Y en taller San Cristóbal Puede encontrar usted También todo tipo De coche De goma Como pueden ver ahí Tienen todas las marcas Pero la especial La que ellos tienen Su franquicia La que son representantes En Canaria Es La continental MTF Todo relacionado Con la electrónica Usted Lo que quiera De electrónica De radio aficionado Piecitas Que no encuentra En ningún lado Todas Esas pijerías Que no encuentra En un sitio Pues en los ralejos En MTF El amigo Tino Le encuentra Cualquier pieza Que le falte Y Ático 30 Pues Ático 30 Esa tienda Maravillosa Con unos precios Increíbles Con low cash También O sea que usted Puede encontrar Prendas de marcas A bajo precio Y que se encuentra En frente de la casona En Santa Úrsula O sea justo En este deporte Salud Pues a la izquierda Ve usted En la carretera A mano derecha Se encuentra Ático 30 Todo relacionado Con ropa de calidad Y un precio maravilloso ¿En dónde? No hace falta ir A un centro comercial Ahí la encuentra En Santa Úrsula La tasquita de min Pues la tasquita de min Pescado fresco La tasquita de min Calamares Famosos Que los conoce Todo el mundo A la romana La tasquita de min ¿En dónde? En el mismo muelle Del puerto de la cruz Donde el pescador Baja su cubo Y se lo llevan ahí Ahí puede encontrar Todo tipo de pescado Y en especial En especial En especial Muy especial Es los calamares A la romana Pídalo Le gusta carne Tiene el solomillo A lo min Que es maravilloso Un solomillo Que encima Está compuesto También por unos Langostinos Maravillosos Y la combinación De sabores Es increíble En la tasquita de min En el puerto de la cruz En el mismo muelle Del puerto de la cruz Vaya coche Todo relacionado Con coches De segunda mano Es muy fácil Llegar a vaya coche Va al Facebook De vaya coche Y ahí se encuentra Toda la gama de coches A pinza Los reyes de la desinfección Esa empresa de prestigio En Canaria La más antigua En Canaria Pero la que no Está innovándose Permanentemente Contra las plagas De rata Contra las cucarachas Pero ahora también Se han innovado ¿Y qué han hecho? Pues también Deja libre de COVID A su comercio A su casa A su zona común A los ascensores Todo A pinza Y es muy fácil Localizar a pinza Porque con el número Que va a salir Al final del spot Usted llama Si está en Tenerife O en La Palma Que es donde tienen ellos Los centros Y ahí puede pedir usted Un presupuesto Se lo hacen De forma inmediata Y verá que nunca Se van a arrepentir De tener Y de tener los servicios De una empresa Tan importante como a pinza Por eso se ha mantenido Y por eso tiene el prestigio Porque Vamos Problema que tiene Con plagas O con cucarachas En su casa Con lo que sea A pinza Es la solución El veleta En La Matanza Vino Tinto El mejor Que uno puede tomar Y pescado Pues pescado fresco También Pescado maravilloso Y veleta ¿Qué es lo que tiene? Tiene una especialidad Que es La morena frita Nadie Puede hacer Ni freír La morena Yo no sé Lo que le hace Comiendo morena Toda mi vida Y en ningún sitio Me puedo comer la morena Como me la como En casas de Jacinto En El Veleta En La Matanza Unos chicharritos Tiene todo Todo Calamares Tiene de todo Tiene el Veleta La especialidad Es la morena Y el pescado fresco El pescado de playa Y después Famoso toda la vida Por su vino tinto Toda la vida Con el mismo vino La misma viña La misma bodega Y por eso sale El producto tan bueno En La Matanza El Veleta Hermanas Toscos Las hermanas Toscos Son esas La envidia que dan Que los chicharreros La tienen ahí En el mercado municipal Nuestra Señora de África Que pueden ir todos los días Con facilidad Tienen un buen aparcamiento Van ahí Piden comida para llevar La comida sabrosa Exquisita Todo tipo de comida Desde croquetas Yo siempre hablo de lo mismo Porque es lo que más me gusta a mí Que es su ensaladilla Me gusta toda la comida de ella Pero la ensaladilla Yo no sé lo que le hacen Que es exquisita Un impedimento Que tienen que ir tempranito Porque la comida La hacen a diario Con un buen género Género fresco Y la hacen a diario O sea no guardan una cosa De un día para otro Por eso muchas veces Cuando llega A las hermanas Toscos En el mercado municipal Nuestra Señora de África Ya se encuentran Sin el producto Sin el producto Que usted quería comprar Y el arepaso ¿Qué es el arepaso? Es el lugar donde Aquel que le guste La comida venezolana Las arepas Las cachatas Todo lo que es Comida venezolana El mondongo Pues los encuentra en el arepaso ¿Y dónde se encuentra el arepaso? Por el puerto de la cruz Según llega por la carretera El botánico Si vienen por la autopista Bajan Y antes de meterse Para el tope Sigue un poquito más abajo Ya ven el letrero Del arepaso Ahí se puede comer Y beber La auténtica comida Y bebida venezolana El arepaso Todo relacionado con Venezuela ¿Y qué es Casal Rubio? Porque Casal Rubio Es el lugar Donde Hablar Casal Rubio Es hablar de las piñas y costillas Pero tiene de todo Pollo a la brasa Viste a la brasa Ahí lo pueden ver Es exquisito Y sus postres maravillosos Y lo de cuchara Las garbanzas Bueno Y el precio es lo mejor Porque después va uno Y el precio es baratísimo Casal Rubio En el Durazno En el mismo puerto de la Cruz A las afueras del puerto de la Cruz Pero dentro del término municipal Se encuentra Casal Rubio Si ustedes quieren llamar a Y participar en la segunda parte del programa Pero pueden empezar a llamar ya Al 922 0930 y 34 922 0930 y 34 Ahí lo pueden ver Para participar en la segunda parte Pero pueden empezar a llamar ya Que recogemos las primeras 20 llamadas Mire Hay días que Que uno no No le da ganas de nada No No les da ganas Ni de hacer programa Yo estuve a punto hoy Si no fuera por las circunstancias Estuve a punto de De Mandarme a mudar para mi casa Y la ira y la rabia Que me está corcomiendo Con la noticia Que me imagino que todos ustedes La sabrán Que se ha producido Del Del encuentro del cadáver De una de las niñas De Olivia Una niña de 6 años La mayorcita de las dos niñas Que ha aparecido en el fondo del mar Mire Yo no tengo ni palabras Ni consuelo No tengo nada Que pueda consolarme Ni siquiera a mí De la impotencia Que le pueda dar a uno El que es un ser humano Un ser humano Pueda llegar a cometer Semejante barbaridad Que pueda llegar A asesinar A matar con la crueldad Que ha matado A dos criaturas A dos niñas Ha encontrado el cadáver de una Y posiblemente también Posiblemente Aparecerá el cadáver también De la otra cría No puedo entender al ser humano No puedo entender Cada día puedo entender menos A esta sociedad A esta sociedad podrida por completo Podrida Podrida Que no tiene sentido de nada Antes estamos hablando Antes de empezar el programa Hablábamos a los compañeros Aquí en la tele Y Mi amigo Sergio Mi compañero me decía Eso no puede ser normal Eso hay algo que Que se activa en el cerebro Y que te Y que te obliga Que te obliga No Que haces la locura Esa Pero esa locura Que fue tan tramada Tan 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 rebuscada Tan cruel Tan cruel Porque Si tú quisieras Si quieres Matarte tú Porque Por lo que sea Porque quieres tener A tus hijas contigo Yo todo eso Lo podría entender Pero que tú A tus hijas Las mates Las metas en bolsa Le metas un ancla Y las dejes Fondeadas En el fondo del mar Con la Con la soledad Mayor que puede tener Una persona No logro No logro No logro entender No logro No logro No No puedo No puedo hacer Ni un minuto de mi vida El sufrimiento El sufrimiento De esa madre Y tampoco Me puedo Imaginar Toda la basura De los medios De comunicación Los cientos De programas Que van a hacer Con la frialdad Mayor del mundo A costa De la muerte De estas dos criaturas Esta sociedad Podrida Esta sociedad Sanguinaria A más no poder Esta sociedad Que le gusta El morbo Y que le gusta Ver Y no sentir Nada Sino El postureo Fuerte hijo de puta Fuerte cabrón Pero que en el fondo El morbo Le llama Cada día Me produce Me produce Más asco Lo único Le pido a Dios Que esté vivo El padre Que esté vivo Que lo cojan Y que lo metan En prisión Y que sepa Lo que es vivir Todos sus años De su vida Siendo amargado Y torturado Por toda la gente Que serían Sus compañeros En prisión Porque esto No tiene calificativo Que una criatura De seis años La metas en una bolsa Le metas el ancla Del barco Y la dejas sumergirse No hay No hay explicación O sea El ser humano No puede tener Un alma Tan podrida Y tan miserable Y tan negra Para hacer una cosa De esta ¿No? Y encima Me toca esta noticia Cuando yo Pues hoy Espero que no se lo tomen Como una petulancia Ni como Como nada especial ¿No? Sino que El día es El último programa Que yo voy a hacer En televisión En este programa ¿No? Haré este Y el martes Haré El mirafondo Y será mi último programa La empresa Ha decidido cambiar La temática De la televisión Y Yo estoy cansado Tengo ya una cierta edad Y Yo sé que esto No cabe ¿No? Que yo esté hablando Ahora de mí Después de la tragedia Que ha sucedido Hoy ¿No? Pero tampoco Quiero parecer Como un salvaje ¿No? Pues yo no Este es mi último programa El martes Será el último En este medio Pero el último Ahora te toca a ti Y les decía Que pues La dirección De la empresa Pues ha decidido Que La temática De la televisión Cambie un poco Que no esté tan politizada Que sea más divertida Que sea más joven Más suelta Más Más divertida Al fin y al cabo ¿No? Que no Que no sea una televisión Que esté permanentemente Como hemos estado Con dos programas Pues hablándole De los males de España Y de Y de la situación política Sino que Se convierte en algo Mucho más divertido ¿No? Y Bueno Yo La verdad Sinceramente Yo Ganas tenía De no seguir colaborando Por 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 Cansancio Por hastío Por Por repugnancia Ya A esta sociedad Asquerosa Y esta A este mundo Tan podrido Y tan repugnante ¿No? Y hoy ha sido El colmo De todo ¿No? Ha sido El colmo De Ha sido El colmo De tener Que Que decir Y que Y que enfrentarte A una crueldad Más De 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 Pues Yo Espero Yo Voy Si voy A intentar El bichillo De la Política Uno 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 Lo Pierde Nunca Y Pues Seguiré Con mi Canal De Youtube Intentaré Hacer un Video Diario Y Y Aquellos Que Están Suscritos Al Canal Pues Estaremos En Contacto ¿No? Pero Como 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 Un Desahogo ¿No? Porque Es un Desahogo Mutuo cuando uno interactúa con gente en YouTube, por los comentarios, porque te dicen muchas cosas, porque te comentan muchas cosas. Y a ver cómo hago el programa, a ver cómo hago el programa porque pocas ganas tengo de hacer nada. La noticia como sigue siendo, sigue siendo la de estos nazis catalanes, estos miserables, que van a ser puestos a libertad con la amenaza permanente, porque el psicópata no le importa, porque el psicópata quiere permanecer en la Moncloa. El que el psicópata esté en la Moncloa es culpa de muchos de ustedes, inclusive que están viéndome ahora, que han sido, son votantes del Partido Socialista. Y se los digo de verdad, aquellos que no han votado no tienen que ver a ser aburridos, pero ese miserable, ese puerco, está en la presidencia, está en la Moncloa, gracias a los votos de mucha gente. También que es verdad que está gracias a los votos de ETA, de los hijos de la grandísima puta de ETA, y de los nazis catalanes, también es verdad, y de la muy green festa, repugnante guarro de Podemos, también es verdad, pero también con los votos de aquellos que votan al Partido Socialista y que les importa una mierda, que son una basura y no les importa ni sus hijos ni sus nietos, porque seguramente muchos de ellos están mamando de la teta. Pues sigue el indulto y sigue el indulto con una encima información importantísima que ha localizado la Guardia Civil, que Esquerra Republicana tiene, porque han localizado los audios y toda esta pantomima que ha hecho el simio gordo, la morsa esa de Junquera, diciendo de que, bueno, que no tiene que ser unilateral la independencia, sino toda esta historia haciéndose el hombre bueno a la basura esa, haciéndola, pues le han contado que todo es una trama y que son pasos a seguir, y que el gobierno marlasca ese hombretón, tan hombretón, tan machote, ¿no? El día que ganas tengo que un día alguien haga algo y que explique bien por qué odia a la Guardia Civil. Porque muchos de ustedes, muchos de ustedes lo saben, pero muchos lo desconocen, ¿no? Muchos lo desconocen, ¿no? Pues tienen información de lo que es todo una trama y toda una miseria, ¿no? Y mientras, pues, siguen engañando a la gente, y la gente tiene la memoria muy corta, ¿no? Porque es la rabia que te da, ¿no? Esa memoria cortita, cortita que tienen. Y no recuerdan, inclusive, yo los pongo para que ustedes los recuerden. Ustedes recuerden cuando esta guerra, esta barbaridad que nos han hecho con la luz, que la próxima factura, todos las veremos reflejadas, la subida de un 44% de luz. Y miren lo que decía el garzón, seguramente después de haber peinado a la mujer, porque le gusta mucho peinar a la mujer, de haber peinado y a lo mejor, inclusive pintado los ojos a la mujer, miren lo que decía Garzón sobre la luz. La subida de la factura de la luz ha sacado los trapos sucios de algunos miembros del gobierno. Uno de ellos es Alberto Garzón. Y es que la hemeroteca le ha dado un brutal zasca al ministro de Consumo, al rememorar las siguientes imágenes en las que condenaba las subidas de la luz, y aseguraba que con unidas Podemos en el gobierno, el precio de este bien de primera necesidad bajaría. Como veremos a continuación, las promesas de Garzón se han quedado en papel mojado. Bueno, nosotros desde Unidos Podemos Izquierda Unidas sí lo hemos incorporado, y de hecho yo lo digo todos los días, porque la verdad es que es muy grave, especialmente cuando sube la factura de la luz, creo que ahora va a subir entre un 4 y un 7%. En enero le pasó exactamente lo mismo, y eso hizo que miles de familias trabajadoras, por ejemplo, no pudieran calentar su hogar a la temperatura adecuada. Es decir, en nuestro país, en el 2019, hay muchas familias trabajadoras que pasan frío sencillamente porque no pueden pagar la factura de la luz. Lo mismo ocurre cuando no pueden tener el frigorífico encendido, fundamentalmente porque produce un gasto que no pueden asumir con unas economías domésticas maltrechas, como consecuencia de los recortes salariales, la precariedad. Yo creo que esto debería ser el elemento central de la campaña. Nosotros lo tratamos de llevar a cabo, y además con propuestas. Nosotros creemos que deberíamos nacionalizar empresas estratégicas que dan energía para garantizar unos mínimos suficientes, porque la democracia no es solo votar una vez cada cuatro años. La democracia tiene que ser garantizar que en nuestro país las familias trabajadoras no tengan privaciones de estas características, garantizar que efectivamente puedan tener acceso a los servicios que implica la energía, pero también acceso a una vivienda, acceso a la sanidad, la educación, hasta que no normalicemos esta idea, que además aparece recogida en la Constitución y se puede interpretar desde nuestra Constitución para garantizar eso, pues tenemos un problema. El problema es que para hacerlo, para hacer nuestra propuesta, hay que enfrentarse a ese poder económico, por ejemplo Endesa, que fue pública en su momento, no estamos proponiendo ninguna cosa innovadora, fue pública en su momento, pero fue privatizada por el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, a veces, o la mayor parte de las veces, la desigualdad creciente tiene que ver con el enriquecimiento de una minoría por la vía de la política, de las privatizaciones. Esto debería ser, para mí, personalmente, yo entiendo que haya otra gente que tenga otras prioridades, pero para mí esto debería ser el eje central de la campaña, porque no se entiende una democracia donde se permite que los ciudadanos pasen esta privación. Lo que no podemos consentir es que en un país supuestamente desarrollados como España nos encontremos con niveles de pobreza energética que están llevando a la gente directamente a tener que morir por no tener la capacidad de pagar lo que es el precio de la luz. Una situación energética que ha hecho que en nuestro país, en los últimos 15 años, la factura de la luz haya subido un 78%. No han subido un 78% los salarios, no han subido un 78% las pensiones. En nuestro país, en invierno, hay gente que no puede calentar su hogar, que no puede encender su frigorífico porque no puede pagar la factura de la luz. Eso no debería ser permitido en una democracia. Y nuestra constitución permite resolverlo con mecanismos como recuperar Endesa o crear una empresa pública de nuevo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. De esto la gente se ha olvidado. Esto no lo dice ahora, lo decía antes. Lo decía antes el garzón de Podemos. Este es uno de los que apoya al que ha subido un alumno 44%. La gente se olvida de eso. La gente se olvida una y otra vez de eso. Sigue llegando noticias y ya está localizada la otra niña con el cuerpo de la otra niña. Lo tiene localizado la Guardia Civil y también el del hijo de puta del padre. Tienen localizados los dos cuerpos. La única consuela que te da es que uno va a ir a podrirse en el infierno, podrirse eternamente en el infierno porque eso no tiene perdón de Dios. Y las otras son dos almas puras que van a tener visión de Dios, que van a ir directamente al cielo. Esa es la única consuela que nos puede quedar aquellos que tenemos fe y que somos católicos y que sabemos que eso es así, que van a ir directamente, que ya están con Dios y el otro estará pudriéndose el resto del tiempo, de los tiempos, pudriéndose en el fuego del infierno. Ese puerco asesino y repugnante. Cuando una sociedad, por ejemplo, llega a tragárselo y con la complicidad de todos, con la complicidad de los medios de comunicación de derecha y de izquierda. Hemos visto estos días en la 13 la televisión de los curas, de los obispos catalanes, de los obispos nazis catalanes, de los obispos que dicen que ellos son una raza superior al resto de los españoles. No, no lo dice solamente Junquera, no, no, lo dice también, lo dicen los obispos, los obispos, donde ustedes ponen esa crucita así, ¿no?, para que estos golfos sigan viviendo y comiendo como reyes, ¿no? No del sacerdote de pueblo que da su vida y que su vocación, pudiendo ganar dinero en cualquier sitio mejor, no, no. Estoy hablando de los golfos catalanes, ¿no?, que dicen que son raza superior y en la 13, esa televisión que cuando usted pone la crucita está apoyando a esa basura de televisión, dos días seguidos, ¿no?, como han blanqueado a un golfo, ¿no?, como han blanqueado a un sinvergüenza, a un tipo que se ha enriquecido con la muerte de venezolano, con la muerte de hambre de venezolano, con la muerte porque no tiene insulina. Les daba el dinero, le quitaba el dinero Chávez y Maduro para dárselo a Rejón y venía aquí a limpiar la imagen de Venezuela diciendo que las colas que se hacían en Venezuela para coger un chusco de pan era porque a los latinos les gusta mucho estar en cola y hablar o porque era tanto el dinero que tenía el pueblo venezolano y tanta la cantidad de cosas que tenían para comprar que por eso se hacían las colas e inclusive llegaban a comer tres veces al día. Lo decía Rejón y usted sabe lo que dice la trece y la piensa derecha que no le encaja el Rejón en un tipo que le puede dar la patada a otra persona. El Rejón que ha tenido diez broncas rodeado porque el escuálido ese, la probeta que parece que lo sacaron de la barriga la madre del horno, lo sacaron seis meses antes de estar hecho, ¿no? Ese golfo, ¿no? Ese sinvergüenza que le da la patada a un hombre y vamos a ver la fotografía en la boca del estómago tenía una hernia y le salió para afuera la hernia un hombre operado de un cáncer. Ahí está la prueba. Ha operado un cáncer de colo dándole ya quimioterapia y tiene que suspender porque tuvieron que intervenirlo. Y dice la trece que lo diga Ferrera la basura que lo diga el país la basura que le pagan le importa un jamón a mí no me importa eso que lo diga la televisión de la oscura todos los tertulianos no es el perfil de Rejón ¿cuál es el perfil de Rejón? ¿cuál es el perfil de Rejón? Aquel tipo que se ha enriquecido con la muerte de gente es un tipo amable, simpático el borracho asqueroso es encima un escenario cantando y vomitándose es el chico bueno el chico sensato es el bueno de Podemos el malo es la rata y el bueno es el rejín ¡qué asco de mierda! ¡de mierda! de sociedad repugnante que caigan una y otra vez que las blanqueen que blanqueen a la mierda a la basura a la escoria humana esta la blanqueen y nos los traguemos y empieza gente a dudar que el perfil de Rejón no es el de agresor con testigos ¿vieron cómo le dio la patada en la boca al estómago la rata esa con la pata flaca esa le habrá metido al hombre la pata en la barriga y todavía los curitas de la 13 con Antonio el que se pintaba el pelo hasta aquí porque no quería ser calvo porque la vejez para la vejez para los curas para las curas para la televisión de la 13 la televisión de los curas eso es y después hablan y vemos como como los podemistas te sale la sin labio la niña de la curva la Iona Belarra saques la niña de la curva idéntica y tarada como la niña de la curva sale y dice que Podemos es amor claro ella se refería a amor a quien chufó al novio al concubino al querido a un guarro porque para estar con esta hay que ser muy guarro dice que Podemos es el partido del amor o vemos a Podemos como en Alicante a ese héroe que tenía lo que tenía que tener a ese héroe que era Echevarría Ignacio Echevarría el joven del del monopatín recuerdan que defendió y le salvó la vida y le costó la suya a varias personas cuando los atentados en Inglaterra se enfrentó a los terroristas con un monopatín y no le ponen el nombre a la calle el puerco este miren con la cara de puerco es que tienen caras de puerco de no haberse bañado nunca en la vida porque no está demostrado que defendió a la gente con un monopatín ese es el argumento de las ratas y después le votan en los municipios ahora van aquí al puerto a los poderistas del puerto le votan y a los de Realejo y a de la Rotava y a Santa Cruz van y le votan a las ratas estas le votan porque usted está muy contento con ellas las ratas que desde que llegan a la alfombra desde que llegan al terciopelo en su código tenían lo de los coches oficiales lo cambiaron ahora pueden ir tienen que ir a buscarlos los choferes llevarlos a donde ellos quieran antes a lo mejor los llevan por un campo verde de eso que a veces las plantas se ponen en papel ¿no? antes a lo mejor antes de empezar a trabajar ¿no? y eso a las 12 de la mañana que es cuando se levantan los guarros estos ¿no? ¿eh? y el chofer ya cambiaron el código ético para para poder y utilizar la moqueta utilizar los coches oficiales ¿no? pues se ha descubierto también que la caixa ¿no? esa que caja canaria ¿no? recuerda ¿no? la caja de los canarios para los canarios ¿no? llegaron los nazis catalanes se mamaron no hablo nazi a los de la caixa porque no lo sé a los que están en la cárcel son y llegan y dicen caixa ¿no? la caixa sigue siendo bueno pues la caixa fue la que creó la ANC la que estuvo pagando y subvencionando a esa empresa de Jordi Sánchez ese tipo repugnante que está dando saltos así con la cabeza o sea un gilipollas con los pelitos para atrás y todo el tiempo dando saltos pues es el que lo financió para el golpe de estado en Cataluña sigan poniendo dinerito de los canarios en la caixa que va bien todos estos ¿no? que 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 defienden a a musulmanes ¿no? porque Podemos le encantan a los musulmanes porque es una religión de paz y de amor ¿no? que no utilizan ni siquiera a los niños para para adoctrinarlos ¿no? llenos de odio hay unas imágenes que son muy que son muy curiosas ¿no? que se ven como dos veladas dos musulmanas con los velos que son muy libres muy libres pero si el marido la ve a salir si el velo del primer guantazo que le pega en la caixa se la ponen en el sabatebol ¿no? y pasan por una bandera y miren lo que le hacen a la bandera judía los que les mandan no el niño que no tiene culpa de nada ¿no? pero como es ese pequeñito los llenan de odio miren lo que hacen que orgullo las dos las dos brujas esas que parecen brujas las dos brujas mandaron al niño a escupir la bandera de Israel ¿no? que fácil ¿eh? que fácil pero es un Podemos lo defiende porque y el soy y el soy bueno el alcalde de mi pueblo dio las felicitaciones al ramadán porque debe ser no por la comunidad musulmana que vive en mi pueblo que es maravillosa que es ejemplo de todo sino porque debe ser cuando él habla de ramadán y todo el rojo dice que lo habrá leído el alcalde de mi pueblo lo habrá leído lo habrá leído todo porque es de paz y de amor ¿no? los que tenemos aquí ¿no? los emigrantes ilegales que tenemos en nuestra tierra miren la que arman porque vinieron huyendo del hambre decían hambre y guerra eran los niños buenos miren la que arman porque dicen que la comida no le gusta en Tenerife ya laذica no le gusta ¡No, no, no! ¡No, no, no! No les gusta la comida a los niños y por eso arman los follones. A los que sí les gustan los langostinos, los langostinos y las langostas y las ostras, es a los parásitos, a los jandules de los sindicatos. Y Pepe Álvarez, él va siempre muy guapo, guapa no, guapo, con la bufanda, pues estás, porque es tan chip. No, él no ha trabajado en su puta vida. Le ponen la palabra trabajo delante y le da una fatiga y se muere. Y declara, este es el mejor gobierno de la historia. Muchas gracias, presidente. Dice el Pepe, Pepe Álvarez. El mejor gobierno de la historia de España, gracias, presidente. Claro, la noticia esta, sin lo que viene al lado, no se entendería. El gobierno aumenta en 56% a la partida para las subvenciones a los sindicatos. Claro, casi le multiplica por dos la subvención a los sindicatos. No va a decir Pepote, el gandul, que el mejor presidente del mundo es Pedro Sánchez, el psicópata. Claro que lo va a decir. Después escucha uno noticias que te dan asco. Maduro le reclama a España. Maduro, o sea, el asno, o sea, el burro, el animal que no tiene cerebro, que es un problema genético, que salió y se hirió de dos patas y le salió un bigote porque Leopoldo López lo llama corrupto y lo reclama. O sea, el asesino narcotraficante reclama a uno que tuvo que huir de la oposición para España porque lo llama corrupto, no narcotraficante asesino, porque claro, Leopoldo López es otro maricomplejín, ¿no? No, no, nada más que corrupto, ¿no? No es más que corrupto. ¿Recuerdan cuando... Cuando Amancio Ortega, ¿no? Ese ejemplo de lo que es un empresario donó toda la maquinaria para detectar cáncer, para cuestiones oncológicas. Ustedes saben en Madrid nada más, en Madrid, ¿eh? No estoy diciendo en otra provincia, en otra región, ni nada, estoy hablando en la comunidad de Madrid. ¿Ustedes saben cuántas personas han sido tratadas con sus aparatos? 22.000, un paciente, en Madrid. Los que decía Podemos que se metieran por el culo los aparatos de Amancio Ortega. Claro, a los de Podemos les gusta más una altura como la de, posiblemente, porque todavía está en disputa, el que pueda ser presidente de Perú. O sea, un cromañóide, un tití, ¿no? No llega a croma... Es peor, ¿no? Es lo que le gusta a Podemos. O sea, a Podemos le gusta este perfil. Miren una entrevista de Podemos. Este es de Podemos, con otro nombre. El nombre se lo han cambiado también, pero es el presidente que va a ser del Perú, que era de Sendero Luminoso, del grupo terrorista más cruel de la historia, que mató a 45.000 peruanos. Ahora va a ser presidente de una nación, de Podemos. Porque, claro, Sendero Luminoso y Podemos son unicarnes fotografiados en mil sitios, porque les encanta, ¿no? Inclusive, la rata se fue al Perú, ¿no? Miren una entrevista, vamos a poner un poquito de la entrevista, que le hicieron a semejante animal en una televisión. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero, Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? Usted, ¿quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Entiendo. Como le vuelvo a preguntar, no hay ningún... Bueno, hacía la entrevista en una hora, ¿no? Claro, no sabía lo que era un monopolio. O sea, él no sabía que el monopolio es cuando hay una empresa, pero que ese servicio no lo puede dar ninguna otra más. Imagínate que en España era más que una empresa eléctrica. No hubiesen cuatro empresas eléctricas. Tú estás obligado a contratar con la única que hay. Ese es el monopolio. Y habla de Sara como un monopolio cuando hay cientos de tiendas y cientos de empresarios. Ese animal, ese asno, va a ser presidente podemita del Perú. Ese asno va a ser presidente podemita del Perú. Y nos encanta, ¿eh? Y nos encanta. Y miren lo que se ha dedicado en la comunidad, en Estrasburgo, los diputados de Podemos y los diputados del Partido Socialista, sobre todo. Mandaron un e-mail porque va a haber de nuevo... Se lo voy a leer. Pep y Redwit han pedido un punto en el próximo pleno sobre la situación en Cuba. Declaraciones de Borrell con la resolución. Uno de los puntos que quieren denunciar es el descrito en este manifiesto que ha firmado ya cinco diputados. Como sabéis, va a ser difícil poder pararlo. No tenemos mayoría. Eso lo dice el PSOE. No tenemos mayoría. Me pregunto si queréis avisar vosotros a la Embajada de Cuba o aviso yo o Heidy. El gabinete Borrell ya está al tanto. O sea, son chulos. Hasta para eso producen asco. Son confidentes. Chulos. Una operación que se está haciendo en la comunidad europea. En el Parlamento Europeo. Para ver si se acaban una puñetera vez con la dictadura cubana. Y el PSOE les avisa. Lo avisamos nosotros a la Embajada cubana. Va a ocurrir esto. No podemos hacer nada. Estamos en minoría. Ese es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Ese es el Partido Socialista. El Partido Socialista de Pedro Sánchez es el que le da a un juez como Pedra. A un asesino. A un genocida. Como Hebraín. Como el jefe del Frente Polisario. Que no tomó medidas cautelares. Y al día siguiente. Al día siguiente de dejarlo ir. Salir del país. Y no meterlo en prisión. Un juez ordenó investigar. Por terrorismo. A los líderes del Polisario. Un día después. De irse de España. Esta es la justicia. Y esto es lo que tenemos en este país. Un asesino genocida. De canarios. De 291 canarios. En un hospital dando la asistencia médica cuando era la oportunidad para meterlo en la mazmorra a este hijo de puta. Meterlo en la mazmorra. El juez Pedra consideraba que no iba a escaparse. Un avión fletado desde Francia y se mandó a mudar. Por cierto. Escoltada. No porque ellos lo hagan. Sino porque lo mandaron por policía y por guardia civil. Hasta el aeropuerto de Pamplona. Manda cojones. Y viva este país. Y vivimos con una democracia. La santa democracia. Qué bien se vive en este país. Qué libertad en este país. Cómo. Qué diferencia con Franco. Cuando vivías con Franco. Qué diferencia. Era terrible. Con Franco a los terroristas se les pasaba por las armas. A los terroristas se les pasaba por las armas. Se les hacía un juicio justo. Y si eran culpables. Se les pasaba por las armas. No se les metía en un avión. Y se les dejaba escapar. No se les sacaba de cárcel a los golpistas. Y a los terroristas de ETA. Le hacían lo mismo. No sacarlos. Llevarlos ahora a las cárceles. Darles las competencias a los golfos del PNV. Para que los pongan en la calle ahora. Esa es la diferencia. Y hablan de libertad. Que vivimos en libertad. El teléfono que sale ahí. Es para que ustedes si quieren. La segunda parte. Participar en mi último programa. En este último programa que voy a hacer. En esta casa. En el último programa de Ahora te toca a ti. Me queda uno en el Mirafondo. Pero es el último programa que voy a hacer. Si ustedes quieren. Participar en mi último programa. Pues ahí lo pueden ver. En el número de teléfono. Para llamar. Miren. Los niños buenos. En los últimos cinco días. Ocho casos de agresiones sexuales. De marroquí a niñas españolas. El último ayer. Un marroquí detenido por violar a una joven en el paseo de Málaga. Todos estos violadores. Al no ser deportados. Tendrán nacionalidad en pocos años. Acaba de leerse el atestado. Acaba de leerse el atestado. En la comisaría de Palma. Con fecha. Con fecha actual. Donde uno de los violadores. Era un palestino de 21 años. Detenido un marroquí. De 36 años. Por abusar sexualmente. De una joven. En un parque en Málaga. Son noticias estos días. Brutal ataque de Mena. En Plasencia. Violan grupalmente. A una menor. Detenido un joven de 16 años. Tunecino. Tuve que buscarlo. Buscarlo. Porque ponía un joven de 18 años. Que se violó a una anciana de 80 años. Y el trato que le da a la prensa. Es de joven. No de hijo de puta. Qué pena que eso no se lo hubiera hecho. A todos esos medios de comunicación. A alguna madre de 80 años. Qué pena. Para llamarlo de joven no da la nacionalidad. Un tunecino. De 18 años se viola a una anciana de 88 años. Estas noticias ustedes no las escuchan en ningún sitio. Estas noticias no salen en ningún sitio. Uno va adquiriendo de periódicos digitales. De informes de la policía. Porque si usted no la ve en esto. Usted ve a la plastie esta de la antena 3. Hablando de gilipolleces. Nunca hablarán de todas estas cosas. Porque dicen que no quieren alarmar el pueblo. Los muy cabrones. Porque están protegidos. Porque van con guardaespaldas. Porque salen de los estudios de televisión. Y los llevan a su domicilio. Porque salen a la calle y van tres tipos guardando sus espaldas. Las de ellos. Las de sus hijos. Las de sus madres. Y las de su puta madre. Van guardando sus espaldas. Ustedes han oído una noticia. Que la policía nacional desarticula en Pamplona a un comando de ATA. Y ustedes dirán. ¿Qué es ATA? La nueva ETA. Preparaban explosivos. Y el grupo se llama ATA. Han cambiado E por A. Por ATA. Esto porque no lo dan en los medios de comunicación. O sea, porque no advierten a la gente que en Vascongada la policía desarticula en Pamplona, perdón, un comando terrorista. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tienen que ocultar esta noticia? Y después hay cosas curiosas, ¿no? Cosas súper curiosas. Esto lo recogí de una persona que lo colocó en el Twitter, ¿no? Y cuando lo estaba leyendo dije, ¿cuánta razón, no? Por eso le decía que todas las cosas bárbaras que veamos hacer a personas que componen esta sociedad, ya no deberían extrañarnos, ¿no? No deberían extrañarnos nada. Y pone una comparativa, ¿no? De un huevo de águila y un ser humano. Pónganmela cuando ustedes puedan, en la tele. En la pantalla. La titulamos el huevo de águila. Y mire lo que la comparativa que hace. Un huevo de águila es ilegal destruirlo. Un ser humano es legal asesinarlo por cualquier razón. Un huevo de águila tiene una multa de 250.000 dólares de multa. Financiado el aborto, el asesinato al niño, con los impuestos del pueblo. Pena de dos años para el que rompa un huevo de águila. Nosotros especializamos a médicos para que prendan a hacer el aborto. Esta sociedad, y no me digan que es una cuestión cíclica, que esto ha ocurrido a través del tiempo, de los tiempos, no. Esta sociedad no ha existido ni en la peor época de la humanidad. Porque lo hemos naturalizado. Hemos naturalizado que una persona asesine a un inocente en el vientre de la madre. Lo hemos naturalizado. No lo vemos. Son células. Es un embrión. Claro. No te enseñan ni la ecografía a la madre. Pero eso es lo peor. Quieren hacer una ley, aprobar una ley, que si yo voy por fuera y le digo, mira una ecografía, o mira este panfleto de lo que es un aborto, te pueden meter entre uno y dos años a la cárcel. Esta sociedad está podrida por completo. Podrida por completo. Mire, están tan podridas que hoy vi un vídeo de un hijo de puta, de un cerdo, de un asesino, de un puerco, que es Otegi, y vi un vídeo dándome lecciones y dándonos lecciones. Este ser que tiene cara de su aspectos de un tipo cromañoide, de un tipo que acaba de caer del árbol y erguirse. Y miren lo que decía en un vídeo el cerdo de Otegi dándonos lecciones. Los independentistas vascos y vascas estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado. No creemos que sea posible. Pero si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso, en coayugar en ese proceso, en colaborar con ese proceso. Pero yo os digo que ese proceso no se va a dar. Por eso, desde el máximo de los respetos y en justa reciprocidad, le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española, que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado. Pero os pedimos una cosa. Ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir. Porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque en las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, hay relación de fuerzas para hacer ese proceso. En el Estado español, no. Por eso, en justa reciprocidad, les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Carcelan de emboras, códago y racurseco. Y hoy, aprovechando que están aquí, compañeros y compañeras de Galicia... Democratizar. O sea, el tipo jefe de ETA, el tipo, el sanguinario este, habla que está dispuesto a democratizar. Con una nueve, con una parabelum, está dispuesto a democratizar. Pero miren la cantidad de perros sarnosos que habían aplaudiéndole. Esta es la sociedad que tenemos. La cantidad de perros que al asesino al responsable de más de mil muertos en España, de guardias civiles, de policía nacionales, en traición, dado y asumido por la sociedad, y tragado y llamado hombre de paz. Lo llama así, el PSOE, el Partido Socialista, llama a este hijo de puta hombre de paz. Estás dispuesto a ser una constituyente, los mismos términos que Chávez y los cromañoides. Es verdad, o sea, en Canarias claro que hay rebenques, el primero seré yo, sin duda alguna. Pero es que en Vascongada, por el adoctrinamiento, por lo que sea, hay una cantidad de cromañoides que es bárbaro, ¿no? O sea, los quita de la sociedad, los mete en un sur, lo cometían ellos a Ortega Lara y nadie los extrañaría, porque no aportan nada sino odio, asesinato, ruindad, asco a lo demás. Que no sea lo de ellos, que claro, levantar una piedra muy grande o darle también un tronco, ¿no? Que es el símbolo de ETA, ¿no? Porque el pueblo vasco es el pueblo más sufrido que ha habido, ¿no? Y hay gran parte de la sociedad vasca que son héroes, igual que catalanes, son héroes, viven en ese ambiente. Vivir, imagínense vivir uno de ustedes, vivir en ese ambiente donde el hijo de puta ese se permite, después de los asesinatos de ETA, hablar, democratizar, democratizar el asesinato, hijo de puta. Y pide respeto encima, pido respeto, respeto, cabrón, respeto a los veintipico niños que asesinaron tu banda, hijo de puta, respeto. No, respeto también el que no tiene es, mientras estamos atendiendo a los niños que vienen yendo de la guerra y del hambre, a los menas, a los pobres, que vienen desnutridos, miden dos metros, pesan ochenta kilos, pero vienen desnutridos y todo rollo, ¿no? Sin agua, sin luz, rodeada de ratas, así vive una mujer incapacitada, o sea, incapacitada, sin agua, sin luz, lleno de ratas, con 70 años, en las palmas de Gran Canarias. ¿Habrá un cabrón nacionalista que sea sensible con esto? Digo yo, pregunto. ¿Habrá alguno que está en tanto de defender, porque Canarias abierta? ¿Habrá alguno que será sensible con una señora inválida, con 70 años, sin agua y sin luz, rodeada de ratas y de miseria? ¿Habrá alguien sensible a esto? ¿O es que no? ¿Es Canarias? Al fin al cabo, es una Canaria más. Que tengamos a Magrebía aquí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a votarnos a la calle? ¿Para qué nos vamos a votar a la calle? A defender a una Canaria, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Por la estética, porque somos un pueblo muy estético. Después nos lo pusieron en la autopista, donde llegan todos los guiri y ven los mastodontes asquerosos aquellos, ¿no? Pero eso sí, nos votamos a la calle o por la pardela aquella en el mar báltico que estaba entre el chapapote, el piche y tal. Y nos votaron a la calle los canarios por la pardela, que me entramos a dar una patada de los huevos a la pardela y ponerla a 500 metros. Pero una anciana de 70 años, ¡no! ¿Eh? Inválida. Sin luz, sin agua. Córtenla a un hijo de puta de Podemos, ocupa la luz y el agua. Córtensela, alguien que esté paseando eso, ¿no? Y bueno, y la gente que nos está viendo de Península saben que tienen, pues, un día importante, el domingo, el domingo 13 tienen un día importante, es un día donde el pueblo español puede empezar, de nuevo puede empezar a despertar. Donde miles y miles de patriotas se van a dar, van a manifestarse en contra de los indultos, pero que no va a ser en solo en contra de los indultos, va a ser una manifestación en contra de un psicópata, de un gobierno de golfos, de unos podemistas infectos, porque lo va a recoger todo eso, ¿no? Es verdad que mientras están los... Esos hombres tan valientes que lo componen actualmente el Partido Popular en comunidades, ¿no? Esa gente que tiene unos huevos que se lo pisan, oh, qué valientes son, ¿no? Y no saben sin ir, sino ir, los que van, van con la boquita cerradita, pequeñita, el feijos que le votan, la gente derecha le vota al nacionalista feijos, no puede ir. Yo me pregunté, a lo mejor es que no puede ir, pregunto, digo yo, como es domingo, ¿no? Debe ser un hombre muy ocupado, pero a lo mejor es que, sabrá Dios, él tenía un amigo narcotraficante que tenía un yate, a lo mejor, digo yo, pregunto, no lo digo, a lo mejor es que va ese domingo a dar una vueltita con el amigo, con el yate, a lo mejor es que ese. Y el Bonilla, el Nocilla, el Nocilla, Andalucía, también está muy ocupado, a lo mejor es que va a los lugares en Andalucía, que es el lugar que mayores violaciones han ocurrido de ilegales a mujeres andaluzas, a lo mejor es que se va al parque de Málaga a ver dónde violaron a la niña, a lo mejor el Nocilla, a lo mejor se va ahí, ¿no? Y lo blanquean, ¿no? Lo ha hecho muy bien Andalucía, Andalucía lo ha hecho muy bien, está la mierda, tampoco va a la manifestación. Y después están los del PP, que no quieren la fotografía, pero oye, no, es que el rollo es no tener la fotografía con Abascal y tal, no tener la fotografía con la gente de Vox y tal. Claro, y si yo fuese de un cargo de Vox, no un votante, sino un cargo de Vox, hombre, con el que yo no quisiera una fotografía, y se lo digo sinceramente, es con un tipo que pertenece a un partido corrupto, a un partido de ladrones, condenados, con sentencia firma, son ladrones, que cada vez que están en el gobierno, no, es verdad que a ustedes tienen la disculpa siempre, los supera con crece el Partido Socialista, es cierto, eso es cierto, solo los que están en la Champions League es el Partido Socialista porque lo llevan en los genes, lo llevan en los genes, entonces roban, desde que nacen, cuño en la frente del PSOE, a robar, eso no hay vuelta de hoja. Pero ustedes son los segundos, ustedes son los segundos en corrupción, vergüenza le daría a Abascal sacarse una fotografía con ninguno de ustedes, con quien, con el lanzapipa, o con la verdulera de Ciudadanos, vergüenza me daría sacármelas con ellos, imagino que la gente se lo va a decir también, esa es la vergüenza. O con Egea, con Igea, García Egea, con García Egea, que le acaban de trancar un pinchazo telefónico, lo intentaba prevaricar por tráfico de influencia para que operaran, adelantaran una operación, un familiar de él. A mí me daría vergüenza sacarme una fotografía, no, la vergüenza le dan a los maricomplejines, ¡ay, los sastrones todos! ¡ay, qué vergüenza que me vean con los de Vox! Los de Vox tienen unos huevos así, ¿no? O sea, ustedes pesan los huevos de Abascal, de Ortega Smith, de Ortega Lara, o sea, los ponen una báscula y hacen la báscula ¡guau! así. Los de ustedes, de quícara, son de quícara, hay que buscarlos primero, con la pinza, buscarlos primero. Váyanse a la mierda, muchachos, cobardes de mierda, orgullosos de bienestar ustedes al lado de los patriotas, de que no defienden, que defienden España sin ningún tipo de complejo, no como ustedes. A ustedes los coge y le dice la prensa de izquierda, los moderados del Partido Popular no van a la foto de Colón, y los tipos se sienten orgullosos, que la izquierda los llame los moderados, gilipollas encima. La consanguinidad en ese partido ha hecho mucho daño. Es verdad, es verdad, salen bobos, muchos bobos. Es que se han cubierto entre uno y otro, entonces salen muchos toletes. Y esos productos de los toletes, ellos lo han visto a todos los toletes. El suetito, las manguitas para arriba, los náuticos, ahí caminando de puntillitas como Poyaboba. Hay que tenerlos bien puestos para enfrentarse a este comunista, a estos mierdas que están acabando con nuestra patria. Hay que tenerlos bien puestos. Ustedes no tienen espacio ahí, ustedes no tienen espacio. Han ocupado un lugar que no les pertenece. Nos vamos a la segunda parte, hacemos un descanso, y ya es la hora de ustedes. Espero que este último programa, pues, este último programa, ¿qué hago yo? Yo no sé lo que la dirección va a hacer, si va a seguir con la temática del programa y todo el rollo. Me dicen que no, que va a ser una cosa mucho más divertida y menos de pute, y menos de enfado, y menos de cabreo, sino mucho más ágil. Pero el último va a ser este. Espero que ustedes, pues, me perdonen los improperios que he dicho y que digo, pero la sangre me puede. Y yo no llamo hijo de puta cualquiera. Cuando llamo hijo de puta tiene que ser una etarra, tiene que ser un cerdo, tiene que ser un tipo que ha hecho mucho daño y que lo blanquean para ser lo buena persona. Hasta ahora. Hasta ahora.